Considero que las ideas de negocios exitosas tienen un gran componente social y que muchas veces esa es la única clave del éxito. El caso más resonante quizás sea el de Facebook, pero también hay muchos otros. Pensemos en cómo funciona el ReCAPTCHA. Sirve para evitar el spam y el robo masivo de datos y a la vez obliga a los navegantes a hacer una pequeña colaboración al transcribir un texto de un libro. De esta forma se consiguen varios beneficios sin un esfuerzo individual demasiado alto simplemente porque la idea se apalanca en la gran cantidad de navegantes que se convierten en colaboradores eventuales. Mi idea en este caso tiene que ver con la explotación infantil. Tú creerás que busco eliminar la explotación infantil, pero no. Estoy pensando en hacer trabajar a los niños. Imagina tener un troyano en tu casa, un infiltrado promocionando los productos de un tercero. Todos sabemos lo insistentes que pueden ser los chicos, especialmente cuando quieren algo. Por otro lado, las madres están cada vez más atentas a las promociones y muchas veces justificamos la compra de algo porque estaba en oferta. La semana pasada una amiga me comentó que en su página de juguetes importados de Facebook tiene 1500 fans. El problema es que casi todos son chicos que no disponen, por ser niños, del dinero para comprar los juguetes que ella vende. En los últimos años, muchos niños de alrededor de 10 años se dieron de alta en Facebook para jugar desde la computadora. Con el tiempo, estos chicos fueron conectándose con sus amigos, publicando en los muros y ahora Facebook, en este punto, se ha convertido en un segundo hogar para muchos de ellos. El viernes, mientras escuchaba una conferencia de ventas, tuve una idea. ¿Por qué no sobornar éticamente a los chicos de la página de los juguetes para que promocionen los tendederos que fabrica mi empresa? Veamos la mecánica de esta idea. Los chicos quieren los juguetes pero no tienen dinero. Los padres tienen el dinero pero no saben qué juguete comprarle a los chicos dentro de toda la oferta disponible. Mi amiga que tiene la juguetería virtual quiere vender más juguetes pero no sabe cómo llegar a los padres porque los chicos son los fans. Por otro lado, yo quiero vender más tendederos y por eso necesito más clientes potenciales precalificados y si vienen con una recomendación de alguien de confianza, es mucho mejor. Lo que se me ocurrió es hacer una alianza estratégica con la juguetería para que ofrezca a sus 1500 seguidores y a través de ellos a sus miles de amigos juguetes gratis con la compra de un tendedero. El anuncio sería algo así como decirle a tu mamá, a tu tía y a tu abuela que cambie su viejo tendedero por un tendedero colgante. Durante el mes de abril te regalamos un peluche con la compra de un tendedero abaco gorila. Lo interesante de esta idea es que se puede aplicar a otras audiencias de niños a través de otras páginas de Facebook que tienen miles de fans. La implementación es gratis. El costo del regalo es como hacer un descuento de un 10%, no más de lo que me cobra Mercado Libre por cada venta.